Gracias compañeros, amigos, televidentes. En este momento una de las unidades de bomberos voluntarios está arribando de San Pedro Yampuc, ya que trasladan a una persona herida, como usted lo puede observar en este preciso momento, el arribo, y los oficiales pues realizan las maniobras en este momento. Usted puede observar a esta persona que resultó herida, como repito, de bala que usted lo lleva en su pantalla en este momento. San Pedro Yampuc, a él lo llevaron en uno de los vehículos, de acuerdo a la información que usted tiene. Ayano Morales está con nosotros para que nos dé detalles de este traslado. Así es, licenciado García, justamente los compañeros indican que este joven fue llevado a las instalaciones de bomberos voluntarios en San Pedro Yampuc. De inmediato comienzan a tratarlo, ya que presenta dos heridas de arma de fuego en lo que es el tórax, y ha sido ingresado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. ¿Se desconoce si había más personas heridas o no se sabe dónde se fue el ataque? Hasta el momento desconocemos exactamente el lugar del ataque, así mismo, y la identidad y la edad de esta persona. Muchas gracias, Año Morales, han escuchado ustedes. Esta es la unidad donde fue trasladada a esta persona. La Policía Nacional Civil en el lugar está investigando, ya que esta persona fue trasladada a la estación de San Pedro Yampuc, donde indicaban que estaba con heridas de bala, pero desconocen dónde se registró el ataque y del móvil del hecho. También se desconoce el nombre de esta persona, quien tiene dos heridas de bala, como ustedes escucharon al portavoz de los bomberos voluntarios. Más adelante tendremos ya detalles de esta persona en cuanto a la información de este ataque armado que se registró en San Pedro Yampuc. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales.